Oh, ahora es cuando te pierdo, oh, muerte, es que sin ti la vida se me va Oh, muerte, que me parte el aire si tú no estás Oh, muerte, nadie ocupará tu lugar Oh, muerte, que me parte el aire si tú no estás No paso ni mucho sin pensar Sentí la vida lentamente se me va Oh, muerte, que me parte el aire si tú no estás Oh, muerte, que me parte el aire si tú no estás Oh, muerte, que me parte el aire si tú no estás Oh, muerte, que me parte el aire si tú no estás Cuál'tan, cuál'tan ahí mi voz, que sin ti la vida se reram Ouardai, cuál'tan ahí si tú no estás O vír u al de nadie tú para tu lugar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.